Música ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en la presentación de mi nueva serie, lo cual es como un dual lock Y bueno, estamos aquí con Disjabo, o Disjabo, ¿sabes verdad Disjabo? Hola, lo cual como es un, hola, lo cual como es un dual lock, no, es que es un dual lock Vale, buena explicación, lo cual es que es un dual lock, es un dual lock, madre mía Buena explicación, hostia puta, bueno chicos, un dual... ¡Cállate! Vale Un dual lock es, por así decirlo, como, igual que un nuz lock, pero, mmm, explícalo tú, que me da pereza A ver, usamos las reglas de un nuz lock, cada 10 episodios hacemos un combate, a ver quién tiene mejor equipo Y al final de la serie, pues, si hemos llegado los dos al final, hacemos un combate para ver quién es el ganador Vamos, que, que a ver quién aguanta más, cuál de los dos, él tendrá el Pokémon Oro y al Gol en su canal y yo tendré el Soul Silver Bueno chicos, comencemos, que a, recordad que a los 10 capítulos haremos una batalla con nuestros respectivos equipos Se ha vuelto muy popular esto de los dual lock Y el canal de, 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 en la descripción es el de, el de Disjabo, ¿vale? Bueno, comencemos ¡Pum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Totalmente inmóvil la cara de Blasco Pfff, está cagado de miedo Está diciendo, a ver, ¿con quién me han llevado? Voy a morir en nada, que Blasco es un nube En su... Vale, en su snooze lock ¡Eh! Chan, 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 chan Joder, el profesor, ¿eh? Está pesadete hoy, casi se me olvida De mirarte mi número de teléfono, joder Este tío es un pedófilo o algo, ¿eh? Esto no es normal, esto ya no es normal Ya sabes, llámame si necesitas algo Vale, profesor, pero no Ve que hay un tío disfrazado de cosplay Que te quiero robar un Pokémon, bueno, da igual Vale, chicos Por favor, no tengo Pokéballs, ¿no? Vale, no tengo Pokéballs, con lo cual El primer Pokémon que me salga Bueno, el primer Pokémon que me salga es el Pokémon que debo Capturar, vale, a ver 3, 2, 1, ¡por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, TotoDail! ¡Tú puedes, joder! ¡Vamos, por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Que te follen! ¡No, tío! ¡No! Ah, no, no, espera, un momento, un momento No tengo Pokéballs Así que si no tengo Pokéballs Si no tengo Pokéballs Técnicamente Técnicamente no vale ¿No? Creo yo, ¿no? No tengo Pokéballs Pues yo creo que no vale No, a ver A ver, no tengo Poké... No, Blasco, tienes que quedarte con un Jutcus de mierda Tienes que quedarte con uno, ya está Bueno, no tengo Pokéballs Lo capturaré después Fuera de cámara Pero es que me cago en Dios, eh O sea, menos mal que después hay otra ruta Venga, va, TotoDail Vale, identifico a TotoDail Vale, vamos a... A ir a las opciones del juego Vamos a hacer que el texto vaya más rápido Porque, madre mía ¡Perofecía! Vale, Jutjud, que sí, estás muerto Un momento, ¿tengo Pokéballs o no tengo? A lo mejor me han dado y no me he dado cuenta Creo que no tengo, ¿no, chicos? No tengo, no tengo Blasco Blasco que no tiene, ya está Voy a escapar ¿Por qué escapa, Blasco? ¿Por qué escapa? Chicos, así empezamos bien, eh Voy a perder este Nuzloc, tío Vale, TotoDail ¿Estás bien? ¡Sí! Vale, otro Pokémon, tío A ver qué Pokémon podría haber tocado Aparte de Jutjud Vale, no, otro Jutjud Jutjud, ¿eh? Venga, va Vamos a luchar Y vamos a ir a las opciones del juego De una maldita vez Vale, venga, va Aquí está Opciones Vamos a ponerlo en rápido Y venga, va Va Y ya está Madre me disjabo Te voy a curtir el culo, tío Con mi equipo te voy a distorsar, tío Venga, va Mi futuro Yarados te va a penetrar, tío Si yo se lo te digo eso Vale, no podemos pasar por aquí Qué grande, Blasco, tío Eres un grande ¿Y tú, Shabba, nos dices algo? ¿Cómo está tu equipo Pokémon? Si está débil, nos voy a luchar No entres en la hierba No entres en la hierba, nen La hierba es buena, chaval Es la droga Venga, va No sé si pasar por aquí Venga, va Pasemos por aquí Maldita sea, tío Otro Jutjud ¿Cómo sea otro Jutjud? ¡Otro Jutjud! Chicos, se lo tocan Jutjud, tío Por cierto ¿Qué minutos estamos de vídeo? Vale Minuto Joder Cuadros perdidos WTF No me salen los minutos Ah, vale 9 minutos ¿En serio? Bueno, joder, tío No tenemos más Pokémon Blasco Venga, va Vamos a hacerle daño Cuanta más experiencia ganemos Mejor, eh, chicos Venga, va Sube a nivel 6 Ya que estás Que solo usan Profes Y a los subnormales Venga, va Toto Daile Chicos, queréis Dejad en los comentarios Si queréis que voy a ganar Este Newslock Sé que todos vais a decir que no Pero yo creo que sí Bueno, si yo no lo gano Dijabo Entonces No lo va a ganar Bien, coño, este Dual Lock Bueno, sí Si al final Los dos ganamos Tenemos que luchar al final Con nuestros equipos Lo cual sería bastante epic Vale Jutcusa Baja Identificó el objetivo Vale Arañazo Y adiós Jutjud Vale Lo debilitamos Dime que sube de nivel o algo, tío Vamos, vamos Sube No sube, tío Bueno, la siguiente ya sube Así que de puta madre Vale Joder, tío En serio No me lo creo Un Rattata, tío Habría percibido mil veces Un Rattata, chaval Venga, va Un Rattata nos puede hacer daño Así que huyamos Venga Además no quiero No quiero que estemos Todo el capítulo En esta ruta, tío Venga, va Totoday Oh, un objeto Bien, perfecto Joder Dime que es una poción Una Pokéball, tío Jut, jut Bueno, jut, jut Tampoco es tan malo, tío Pero es que podría haber sido Mil veces mejor, tío Venga, va Jut, jut, arañazo Venga, va Qué nivel 3, tío Un golpe crítico Vale, perfecto A ver si eres así Toda la serie Totoday No mueras, tío No seas el próximo Rafita Vale Ojalá le haya tocado Un Sindacuil a Disjabo, tío Ojalá le hubiera tocado No, no No he visto su vídeo Pero cuando lo vea Como le haya tocado Un maldito Sindacuil Estás jodido, eh, Disjabo Aprendió pistola agua Bien Vale, venga Pistola agua A ver, cogeto Poción Vale, perfecto Vale, de todas maneras Estamos mal de vida Poción y ya está Venga, va Vamos Vamos, Gold Vamos, Eco Bueno, Blasco Qué coño Qué coño Eco Gamer, tío Eco Eco no, tío Eco es un mierder Yo soy Blasco, tío Eco es un youtuber Con el que grabé Quieres que hacer un poco Así que guardé la partida Nada, ya guardaré Al final del capítulo Venga, chicos Continuemos Madre mía, chicos Otro Hut, hut, tío Le estoy cogiendo manía A los Hut, hut, eh Bueno, vamos a luchar Todo lo que podamos No quiero perder Este maldito Nuzloc Venga A la próxima pistola agua Y debilitado Joder, equipo calquitado, eh Placaje Joder, el primer hut, hut Con placaje Madre mía Nuestro primer Pokémon Hut, hut Qué suerte tenemos Hostia Adiós, hut, hut Un crítico Madre mía Totoday Es que debería ser así Siempre en la serie, eh Crítico, crítico Debería ser así siempre Como mi Sceptile De Pokémon Rubio Omega Que no Que daba unos críticos Que te caga, la verdad Aquí, venga Vale, y un Bunguri Eh, eh, eh Venga, va Vamos a por el Bunguri Una planta En María Vale, no tengo donde guardarlo Vale, este tío No da algo, ¿no? Estoy esperando los Pokémon Que aparecen solo por la mañana Pazok Venga, va Vamos por aquí Vale, por aquí ya está el pueblo, ¿no? Vale, sí A ver, a ver Vamos a mirar el cartelito Maldita sea Joder, quiero que nos den ya Vale, este viejo Este viejito nos da la bota Perfecto Empezaste hace poco, ¿verdad? Estoy segurísimo Está bien No Está bien todo el mundo Es un novato alguna vez Me muero No te preocupes Yo puedo enseñarte algunas cosas Sígueme Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Tío, que es un viejo ¿Qué quieres? Ah, lo siento No había fijado De que no tienes unas deportivas Vale, voy a ir a... Vale, lógica Pokémon Con unas deportivas Puedes ir más rápido Esto es un centro Pokémon Aquí curan tus Pokémon En serio, tío No lo sabía Vale Esta es la tienda Pokémon Hay Pokémon para capturar En serio Se pueden capturar Pokémon salvajes con ella En serio Hostia Hostia puta, tío En serio En serio La primera vez que veo una puta Pokémon En serio Vale, ahora nos va a decir Esto es una roca Y nosotros le vamos a contestar Hostia, en serio Como puedes ver Esto es el mar No me lo creo, tío No me lo creo En serio me está diciendo esto Pues claro que es el puto mar Algunos Pokémon solo viven en el agua En serio, tío O sea, si crees este hombre Que se hizo un normal o algo, tío Vale Espero que yo me dé ya Y... Esta es mi casa Por haberme seguido todo el rato Sin rechistar Voy a darte mi deportiva Están calentitas Y huelen a pies Tío, pero a este viejo ¿Qué le pasa, tío? En la cabeza A ver Este viejo Es Veroma No te preocupes Son nuevas Sí, sí Blasca Vale Tenemos la deportiva En la etiqueta Dice lo siguiente Puedes correr Tocando las deportivas En la pantalla táctica O sea, es que me imagino Las deportivas Y la etiqueta pone Puedes correr Utilizándole la pantalla táctica También puedes correr Si mantienen pulsado el botón B Madre mía Qué etiqueta más grande Hostia, puta Ay, por fin Hostia Venga, podemos correr No, sí De puta madre Bien Joder Vale Vamos a curar a nuestro Pokémon Ya Joder Blasco Blasco, chaval Que no sabía entrar En una puta puerta Venga, va Hola, te doy la bienvenida Vale Qué tiempo sin ver a la enfermera Joy de este juego Vamos Totodile La verdad No sé por qué No han implementado En Pokémon Negro Lo de Que te sigan los Pokémon Porque la verdad Habría estado bien Y no habrían tachado El juego de tan mierder Porque esa fue Una de las quejas De los fans La verdad Vale, venga Vamos a comprar Pokéballs Dime qué tienes Por favor ¿En qué puedo ayudarte? Comprar Vale, no Solo tienes pociones No, lo siento Lo siento No tienen lo que quiero Eres un mierder Lo siento Así chicos Voy a hacer un vídeo Grabando con el móvil ahí Tocutre En el cual Os enseñaré El evento de Jupa Porque lo voy a hacer Otra vez el viejo Tío Por fin te atrapo Este es un pedófilo En serio Este tío Va a penetrar fuertemente A Blasco Tío Fijo que el viejo Se llama Manolo Tío Es en plan Manolo No tan fuerte Por favor Es que este viejo Es el típico Manolo Manolo Ay Dios Se me va Se me va la olla Pero es que es verdad Chicos Este viejo no es a cosa Elige el Pokéje El Pokéje En la pantalla táctica Qué pesado Tío Qué pesado Qué pesado Este viejo Tío Joder Pero vete ya Venga va Vamos Totodile Ruta 30 Vale Totodile Por favor Por favor Un buen Pokémon Como toca un Jus Jus No vale Como toca un Vale Joder Vale Joder Coño Un Rattata Vale Recordad chicos Cuando tengamos Pokéballs Lo que tenemos que hacer Es ir a esta ruta Y a la anterior Y capturar un Rattata Y un Hutt Hutt Bueno chicos Ah si chicos Casi se me olvida Tengo que poner en el Ayota Nuestro inicial Bueno chicos Ya he vuelto Ya le he puesto en el Ayota Ya sé En el Ayota Aparece un Totodile Muy extraño La verdad Pero bueno Vale Un objeto No Otro Pokémon A ver A ver A ver que Pokémon Nos podría haber tocado Aparte de Rattata Vale Un Hutt Hutt Vale De puta madre Venga va Totodile Usa pistola agua Y muerto ya Y se va a nivel 7 Ah si chicos Voy a hacer una apertura De cartas Bueno Seguramente Para el Día de Reyes En España Lo Lo tendré ya El material Pero voy a hacer Una apertura de cartas Pero no una apertura De cartas normal No 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 Vais Esta es la palabra Vais a flipar Pero en colores además Vais a flipar en colores Porque lo que me he comprado Es más Que una edición especial Lo que me he comprado Maldita caja Madre mía Lo que me he comprado Vais a flipar eh Lo digo yo ya Vais a flipar Y cuesta un pastón La mierda esa eh Voy a hacer Los videos de apertura de cartas Van a ser Hiper épicos Yo se lo digo eso Bueno tampoco Es para tanto Blanco Tampoco es un video de cartas También Si queréis Que haga un video Recordando Viejos tiempos míos Y o sea Subiendo un video De mis cartas antiguas Las cartas de De cuando yo era pequeño Y eso Pues si queréis Lo subo Y hacemos un pequeño análisis De como ha ido La evolución De esas cartas Hasta las de ahora Y cacho bugazo Cacho bugazo Mi signo Ya está El maldito Mi signo Espera Darkrai Ha invadido el mundo Te imaginas Pensabas estar por delante De casa sin venir a saludarme Que poca educación No corras tanto Otro 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 pedobear tío Todos quieren hablar Con el pobre Si sigue así El camino enseguida Llegará a casa El señor Pokémon Pero antes de que Vayas allí Escucha lo que voy a decirte Ya tienes algún Bonguri Que vale Lo de los Bonguri Vale chicos Lo de los Bonguri Así chicos No olvidéis visitar La serie de Disjabo Porque él estará haciendo Este mismo vídeo Con el mismo Allowed Porque es un duallock Ya sabéis Y bueno Su canal está en la descripción Junto con los otros Junto con los de Mis otros amigos Y chicos ¿Qué pasará Si pasamos al hoyo negro? Iremos a otra dimensión A ver Yo digo que iremos A otra dimensión O Se quitará el bug Vale Eh Hay un árbol Vale Hay un árbol Vale Hay un supuesto árbol Que no hay una Brecha dimensional Ojo Hay un puto árbol Ah vale vale Se ha quitado Tío La maldición De la Vendertown Tío Se me ha bugueado What the fuck Chicos Que se me ha quedado parado Chicos ¿Qué cojones? Madre mía Empezamos bien el juego Eh Bueno chicos También he visto Que ha habido mucho interés En el temilla del directo Del cual os hablé Y Tranquilos Que subiré directo De yo luchando contra vosotros En Pandora Showdown Lo voy a subir No sé cuándo Pero Tened en cuenta Que lo voy a subir Yo siempre Yo he visto dos comentarios Que la verdad me han gustado He visto que hay apoyo En el canal Y La verdad La idea de hacer un directo En el cual Lucho yo contra vosotros Me gusta bastante Además Con los noobs que soy Voy a ver también Los noobs que son Que son algunos de vosotros Verás Ahora me imagino En el directo Que me trago estas palabras Y me matan Absolutamente todos Es que me lo imagino Bueno no Al igual Debe de haber Algún blasquito Que sea Que sea como yo Creo Bueno venga Vamos a luchar Todo lo que podamos Contra los ratatas Y Venga ya Esto es el agua Vale Ratata Chicos Y tal canal Mirad su capítulo Y decidme Que inicial Se ha escogido Yo no puedo ver Sus videos Pero vosotros Simple podéis verlo Y decídmelo Vale No es trampa Es solo Joder Es curiosidad No Venga va Todo de ahí Sube nivel 8 No no sube Venga va Como sea una maldita pasión Vale Antídoto Peor Venga va Tu eres entrenador Luchas Un poco más solo Lo puedo usar Que si Que si Que si Que si Que si Que si Que no Que no Que no Que no Que no me expliquen mierda Venga va Todo recto Vale La casa del señor Pokémon Está adelante Oh una batalla Verratata Placaje Dios que épico Buah Madre mía Lo habéis visto Chicos Lo habéis visto Madre mía Chicos El combate más épico Que habéis visto En vuestra puta vida Es que Tenéis que admitirlo Venga va Vamos a la casa del señor Pokémon Y acabamos el video Vale Muchos Good Tío Siempre igual Siempre jodiendo Venga va Totodail Pistola Agua Joder Es el Joder Es el orto Tío Que además Jujut No me gusta nada Como diseño Vale Placaje Oh oh Hostia Nos quita mucho Eh Un PS Cuidado Cuidado Que me vamos a perder El muslo Cuidado Vale Las cosas vaciles Que todo el mundo sabe Que el cuarto capítulo Lo vas a perder O sea Todo el mundo lo sabe Venga va Pistola Agua Bueno chicos No se escandalizáis Porque yo tenga dos series De Pokémon en mi canal Esta serie la subiré Cada dos o cada tres días Vale Pero si veo que tiene mucho apoyo Si queréis Cada un día Pero claro Será muy líos La verdad Vale Nivel 8 Eh Furia Madre mía Está subiendo muchos niveles De todo Fijo que Dijabo No lo ha subido Hasta nivel 8 Ahora veo su vídeo Y la subí a nivel 12 Os imagináis Vale Con esto Con esto no vamos a luchar Porque me están tocando Los huevos Un poco Los Pokémon salvajes Venga va Oye Blasco Y ya está Madre mía Que tiempo sin grabar Con este emulador Vale Vamos por aquí Y bien joder La casa del señor Pokémon Al fin Madre mía Vale El profesor Oh Oh Soy tu fan Vale Muy buenas Tú debes ser Blasco ¿No? Yo soy quien le mandó Si no le he dado a siguiente Bueno da igual Vale A ver que tienes Esto es lo que quiero Que examine el profesor El Blasco Obtenido Huevo místico Vale Este es el huevo Que tiene al Pokémon este Que no me acuerdo el nombre Bueno vamos El que tenía Misty En el anime ¿Alguna vez habías visto Uno de estos huevos en Yoto? Hostia Pues me recuerda A mi huevo izquierdo Eh No nunca nunca Y yo Blasco Todo lo bonito de Pokémon Lo transformas en mierda Eh Blasco Hasta el famoso profesor Oac opina lo mismo Vas a volver al laboratorio El profesor Eh Deja que tu Pokémon Descanse un rato Madre mía Vale profesor Oac Madre mía Ojalá lo pudiera pasar rápido Ya que lo mencionas Yo soy el profesor Oac Y estudio los Pokémon Tú eres Blasco He venido para echarle Una mano a mi amigo El señor Pokémon Y él me ha dicho Que ya había enviado A alguien Así que me he quedado A esperarte Madre mía Guau Veo que tienes Un Pokémon bastante raro Un Toto De toda la vida Majo Ah ya veo Así que tú también Estás ayudando al profesor En su investigación Que sí Que sí Vale Que sí Vale esto lo saltamos Ah Parece ser muy responsable Le querrías ayudarme ¿Ves? Esa es la última versión De la Pokédex Madre mía Mira pero Tú tienes fama Profesor Oac De querer que todos los entrenadores Rojo y este Que te completen la Pokédex No Complétala tú Con todos los huevos Yo vengo demasiado tiempo aquí Tengo que ir a Ciudad Trigal Blasco Tengo el presentimiento De que volveremos a encontrarnos Aún así voy a darte Mi número de teléfono Madre mía Todos me dan su número Soy famoso ya Chan chan Venga va Tan tan Tararara Tata Obviamente mi dual lock Es mejor que el de Dick Hub Todo el mundo lo sabe Venga va Eit Y me llama el profesor Él Hola Blasco Menudo desastre Sí sí es terrible ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que Oh Oh my god Por favor vuelve Cuanto antes Vale Ni siquiera nos dice Que está pasando Bueno chicos ¿Qué hago? ¿Termino el vídeo? Eh Eh ¿Qué dices? Totodile Eh Totodile tiene cara de querer regresar al laboratorio Madre mía Pues Totodile quiere que volvamos Bueno un corte y volvemos No quiero joderos la vida la verdad Corte y volvemos Bueno chicos Eh Olvidaos de la parte en la que tengo que luchar contra mi rival Porque la verdad Le he querido quitar de este vídeo Porque Sería demasiado largo Joder 30 minutos Así que bueno Hasta la próxima Y adiós